¡Hey! ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Espero que bien. En el vídeo de hoy os contaré las 50 cosas que sí me gustan. ¡Allá vamos! Número 1. Me gusta desayunar al aire libre. 2. Me gusta ver llover y las tormentas. 3. Me gusta escuchar los brillos de la noche. 4. Me gusta conducir con música de los 80. 5. Me gusta escuchar el mar y la naturaleza. 6. Me gusta cuando las personas ayudan a otras personas. Me gusta hacer postres y la repostería. Me gusta ver la luna reflejada en el mar. Me gusta el olor al jazmín. Me gustan las hamburguesas y pizzas caseras. Me gusta dibujar. Me gusta ver las películas de comedia. Me gusta caminar. Me gusta la bicicleta de montaña. Me gusta tomar el sol. Me gusta el sonido del agua o fuentes. Me gusta hacer payasadas de vez en cuando. Me gusta la Fórmula 1 y el mundo del motor. Me gusta tocar el teclado y componer canciones. Me gusta reparar las cosas que están en mal estado. Me gusta tener las cosas ordenadas. Bueno, a veces. Pero las prefiero ordenadas. Me gusta jugar a los videojuegos. Me gusta bailar acompañado. Me gustan las cenas a la luz de la luna. Me gustan los animales. Me gustan los juegos de mesa. Me gusta la náutica. Me gusta un tinto de verano de vez en cuando. Me gusta viajar acompañado. Me gusta viajar en caravana. Me gustan las cosquillas por el cogote. Me gusta levantarme tarde los sabros. Me gusta ver los fuegos artificiales. Me gusta ver película comandita. Me gustan las chimeneas y el olor a leña. Me gustan las barbacoas. Me gustan las fiestas con catering. Con muchos carapés yo me los como todos. Me gustan los masajes pero me suelo quedar dormido. Me gusta la fruta del tiempo. Me gustan las bebidas bien frías. Me gustan las excursiones. Me gusta el cine con palomitas de colores. Me gustan los coches clásicos. Me gusta el mundo del espacio. Me gustan los documentales de animales u otros. Me gusta la primavera. Me gusta aprender cosas nuevas. Me gusta el diseño gráfico y edición. Me gusta hacer de todo y no hacer de nada. Me gusta buscar soluciones a los problemas. Si te gustó, un like. Y te recuerdo que puedes suscribirte y así seguir todos mis vídeos. ¡Hasta mañana chavales!